¡Aplausos! En mi nombre responderé que te quiero y gritaré que te quiero, vida mía, aunque no me hablen a mí, aunque no me hablen a mí. Yo les diré que te quiero, nunca he sabido mentir, aunque decía mentiras para tener más de ti. Ahora sentirte mi niña y conocí en una noche, vida mía, lo que se puede sentir, cómo se puede sufrir. Cuando te alejas, chiquilla, que no me importa vivir si no es contigo la vida, no me importa morir cuando así lo decidas. Porque el amor de verdad con el amor se culmina cuando se acerque hasta a mí. Abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna. Abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna. Y cuando preguntes mi nombre responderé que te quiero y gritaré que te quiero, vida mía, aunque no me hables a mí, aunque no me hables a mí. Yo te diré que te quiero, que no me importa vivir si no es contigo la vida, no me importa morir cuando así lo decidas. Porque el amor de verdad con el amor se culmina, cuando se acerque hasta a mí. Abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna. Abrazadito a la luna yo estaré, 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 abrazadito a Gracias. Gracias.